En este video aprenderás como convertir Excel a PDF, y lo haremos sin usar programas adicionales, todo lo haremos directamente desde Excel. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer para convertir Excel a PDF es abrir tu archivo de Excel el cual quieras convertir. Para mi caso, este será el archivo, seguidamente deberás de ingresar a la hoja la cual quieras convertir. Para mi caso, mi archivo, como te darás cuenta, tiene varias hojas, entonces deberás de ingresar a la hoja correcta la cual quieras convertir a PDF. Después de eso te diriges al menú archivo y vas a presionar donde dice exportar, ahí donde estoy situándome. Después vas a presionar en el botón crear documento PDF, ahí donde estoy señalando. Seguidamente le das un nombre cualquiera, el que tú quieras, y presionas en el botón publicar. De esa forma se creará el documento PDF y automáticamente se abrirá tal como estás viendo, pero si por algún motivo no se abre automáticamente. Te vas a la ubicación donde guardaste el documento PDF, que para mi caso fue el escritorio. Este es el nombre que le di, lo abro y como ves efectivamente este fue el archivo que convertimos de Excel a PDF. Pero si te fijas, esta tabla que hemos convertido a PDF ha salido en dos hojas, ha salido partida. Lo ideal era que salga en una sola hoja, por lo cual vamos a corregir eso. Si tienes el mismo problema, deberás hacer lo siguiente. Regresamos a Excel y nos vamos a dirigir a la pestaña vista. Presionamos en vista y después vamos a presionar donde dice ver salto de página, donde estoy señalando. Y estando aquí deberás de ubicar las líneas punteadas donde estoy situándome. Haces clic ahí y arrastras a la derecha y sueltas. De esa forma ahora sí toda esa tabla deberá de salir completa en una sola hoja. Seguidamente presionamos en la vista normal en la cual estuvimos antes y por último nuevamente vamos a convertir esto a PDF. Nos vamos al mismo archivo, ya sabes, después a exportar y presionamos nuevamente en crear documento PDF. Seguidamente lo guardas en la ubicación que tú quieras, para mi caso lo voy a guardar en el escritorio y le das también el nombre que tú quieras y presionas en publicar. Y automáticamente como ves se abrirá el archivo que has convertido a PDF y ahora sí está en una sola hoja. Toda la tabla está en una sola hoja. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para convertir Excel a PDF. Y antes que te vayas te invitamos a participar de nuestro curso completo de Excel el cual es totalmente gratuito y debajo de este vídeo te dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este vídeo donde has aprendido cómo convertir un archivo de Excel a PDF. Por último, si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo vídeo, mi nombre es Ronald Vásquez.